Saludos, bienvenidos de nuevo a este espacio en el que vamos a tener la ocasión de conversar con el alcalde de Andújar, Paco Huerta. Muchísimas gracias, Paco, por estos minutos que nos va a dedicar de nuevo para hablar de algunos asuntos importantes para Andújar. Por encima de todo está este bichito, como le decimos a algunos, este coronavirus y nos gustaría que nos hablara un poquito de lo que ha sucedido en los últimos días en la ciudad de Andújar. Un poco resumen de las actuaciones que se han llevado a cabo, de si hay nuevos contagios, esa desescalada del confinamiento como nos está afectando. Y también después hablaremos de otros asuntos importantes para la ciudad que parece que tampoco cesa, se sigue trabajando y se están llevando a actuaciones que estaban programadas a pesar de todos los pesares. Así que, si le parece, Paco, comenzamos haciendo un poquito de exposición de lo último sucedido en estos días desde que realizamos la entrevista, que hará una semanilla y algo, hasta el momento. ¿Cómo va, Lu? Bueno, pues la verdad es que desde que hablamos la última vez hemos tenido conocimiento de los datos de contagio diario, ¿verdad?, que han venido a contrastar que efectivamente Andújar ha permanecido en una situación controlada a lo largo de toda esta crisis sanitaria. Por lo tanto, es un dato que nos satisface porque alguna recompensa tiene que tener el gran esfuerzo colectivo que estamos realizando entre todos y eso ratifica de alguna forma que el comportamiento de la población en términos generales ha sido un comportamiento modélico y responsable. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es sentir esa satisfacción por el hecho de que las cifras hayan confirmado que esa situación controlada, que finalmente se haya trasladado públicamente esa información, que es una información interesante. No obstante, seguimos echando de menos que exista una comunicación puntual con los ayuntamientos para que, además de los contagios en los últimos 14 días, vayamos teniendo información pormenorizada de los que se recuperan y también de los resultados de los test que se están realizando a diario por parte de la Junta de Andalucía. Y, bueno, creo que los ayuntamientos durante toda esta crisis hemos demostrado nuestra madurez, nuestra eficacia. Hemos sido la Administración más cercana, pero yo creo que la que más rápido se ha ido adaptando a las circunstancias que hemos vivido en cada momento. Y en este momento de desescalada, cuando todo se flexibiliza ya tanto y los controles son más complejos y más complicados, pues yo creo que es importantísimo que tengamos información actualizada a diario, sobre todo para poder arrimar el hombro, porque lo que podemos hacer nosotros lo hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Y en estos casos, pues la información es fundamental, ¿no? En cualquier caso, pues estamos ya en una etapa distinta. Así lo pone de manifiesto también a qué dedicamos nuestro tiempo. Y, evidentemente, la distribución de nuestro tiempo también en el ayuntamiento ha cambiado, ¿no? Cuando hemos pasado 40 días aproximadamente en los que nuestra única preocupación era garantizar las normas de confinamiento, era garantizar el abastecimiento de la población, era garantizar la desinfección en las calles, era seguir manteniendo una atención en aquellos casos en que fuera urgente la atención por parte del ayuntamiento en cualquiera de sus dispositivos, atender a la población más vulnerable, aquellos que lo necesitaban, esas eran nuestras preocupaciones en la fase de máximo confinamiento. Y ahora, evidentemente, ya dedicamos mucho más tiempo a planificar todo este proceso de desescalada, a pensar en el corto plazo, en cómo adaptarnos a cada una de las fases en que vamos entrando. Y también estamos dedicando tiempo al futuro más inmediato, al medio y al largo plazo, porque, evidentemente, esta situación trastoca absolutamente todo lo que había previsto y tenemos que dibujar una nueva realidad que queremos hacer y esa nueva reconfiguración la queremos hacer en consenso con el resto de grupos políticos. Y también lo estamos haciendo a través de un proceso de diálogo social que iniciamos la semana pasada a través de teléfono, fundamentalmente, también con algunas reuniones presenciales, donde el conjunto de los miembros del equipo de gobierno se ha puesto en contacto con interlocutores de la sociedad, que nos han hecho llegar múltiples propuestas, múltiples dudas, inquietudes e incertidumbres que son muy bien recibidas. Te lo garantizo por parte del equipo de gobierno esa información, porque, lejos de lo que pudiera parecer, no se están haciendo propuestas fuera de lugar ni propuestas que sean imposibles de satisfacer. Todas las propuestas que se están poniendo sobre la mesa son sensatas, son moderadas, responden a la realidad que vivimos y se hacen también desde el conocimiento de que hay algunas cuestiones que podemos hacer desde el ayuntamiento y otras que tendrán que implementarse y ponerse en marcha por el resto de administraciones públicas. Entonces, bueno, pues hemos pasado de una etapa en la que nuestra principal preocupación era el confinamiento y mantener la salud física y mental de todo el mundo en la medida de nuestras posibilidades y ahora ya estamos en una etapa distinta que a mí me parece bastante más esperanzadora porque ya estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, en actuar, ¿no? Y evidentemente yo creo que eso es mucho más sano que simplemente quedarse uno parado y esperar a que pase el tiempo. Así que, bueno, pues estamos con más trabajo porque ahora tenemos que trabajar en varios escenarios, en el mañana, en el pasado, en el tras pasado y evidentemente eso exige muchas más horas de trabajo y sobre todo mucha imaginación porque a la vez que dibujamos escenarios de futuro, tenemos que entender cómo va a ser este futuro incierto porque va cambiando, ¿no? Entonces es un ejercicio complicado pero esperanzador porque lo que estamos pensando ya es volver a la normalidad y eso pues alimenta bastante más el ánimo que el simplemente quedarse en casa. Bueno, esos pasos que se van a dar hacia lo que va a ser tal vez una nueva forma de vida, la parte económica no solamente de los municipios sino también del país, también de Europa y casi del mundo, está en uno de sus peores momentos. Para Andújar, alcalde, ¿tienen ya algunas líneas dibujadas de cómo van a afrontar desde el ayuntamiento? Que sabemos que no es competencia directa, pero bueno, algunas de las medidas que se van a tomar, algunas facciones para, bueno, pues esa economía, que no se nos caiga del todo esa economía y poder atender a todos los habitantes de Andújar. Bueno, desde el principio de la situación de crisis ya habíamos tomado algunas decisiones. Evidentemente, atender esta situación de crisis sanitaria también ha supuesto una serie de gastos extraordinarios por parte del ayuntamiento. Hace poco hablábamos de una valoración aproximada de unos 200.000 euros del coste de los dispositivos extraordinarios, tanto de suministro de EPI, desinfección, servicios sociales, para atender los primeros días de la crisis, los primeros 40-45 días, la situación de confinamiento. También sabéis que hemos tomado ya decisiones relativas a determinadas tasas municipales. Por ejemplo, no cobrar las tasas municipales de los servicios que no se prestan, que eso era obvio, ¿no? O incluso, pues, anunciar que vamos a iniciar el procedimiento para no cobrar las terrazas de los bares, porque va a ser uno de los sectores más afectados. Estamos trabajando en coordinación con el sector para, precisamente, no solamente normalizar la situación de las terrazas, sino para ampliarlas en aquellos casos en los que sea posible. Eso se está haciendo ya esta semana en un trabajo conjunto también con los propios empresarios, para intentar atenuar el impacto que va a tener el hecho de que las terrazas, en principio, solamente puedan utilizarse al 50%. Y todo este tipo de incentivos fiscales que ya hemos decidido tomar también suponen un coste importante. También supera los 200.000 euros, ¿no? Y, aparte de eso, también comunicamos al resto de grupos políticos que, en una primera fase, en una primera oleada, en un primer barrido del presupuesto, queremos, en el próximo pleno del mes de mayo, destinar 500.000 euros a paliar las consecuencias de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Y hemos anunciado, pues, que vamos a articular las medidas que vayamos a poner en marcha en cuatro capítulos fundamentales, en algunos de los cuales ya se han hecho gastos y vamos a seguir haciéndolo. Un plan de puesta a punto de la ciudad, porque, evidentemente, después de la interrupción y el frenazo en seco que ha supuesto la vida en general en la ciudad de Andújar, hay infraestructuras y espacios públicos que hay que adecentar y hay que poner al día para cuando volvamos a la normalidad. Una segunda línea destinada a incrementar las cantidades que tenemos disponibles para atender las emergencias sociales, que han crecido de una forma exponencial, se han multiplicado por diez. Si habitualmente los servicios sociales atendían o tramitaban ayudas mensualmente por un importe aproximado de 10.000 euros, el primer mes de crisis prácticamente supuso un gasto extraordinario de 100.000, o sea, que se han multiplicado por diez. Por lo tanto, habrá un…, se complementará una línea también destinada a situaciones de emergencia. Otra línea que queremos implementar de apoyo a las políticas de vivienda, para aquellos casos en los que resulte difícil pagar el alquiler o la hipoteca. Y también todo un conjunto de medidas destinadas al tejido productivo en sus diferentes facetas. Hablamos de baristas, hablamos de comerciantes, hablamos de empresas de diferente tipo, donde la principal preocupación que nos transmiten es precisamente que podamos echar una mano con la implantación de medidas para garantizar el distanciamiento social y que no se produzca el contagio. En eso estamos trabajando ya, pero también nos solicitan pues campañas de dinamización del comercio, campañas para promocionar el comercio de Andújar fuera de nuestras fronteras, el impulso de la marca Andújar, la posibilidad de que el ayuntamiento pueda poner en marcha una plataforma para que los comercios de Andújar puedan vender también a través de las redes sociales ante posibles eventualidades como esta, que hubieran permitido que los comercios hubieran seguido funcionando. Es decir, tenemos toda una batería de propuestas que durante estos días, en los últimos días y durante los primeros de la semana que viene, vamos a concretar, pero queremos hacerlo también con la colaboración de los diferentes partidos políticos. Por lo tanto, el lunes tendremos juntas de portavoces, hemos establecido un calendario de comisiones a los que tenemos que llevar todos esos asuntos para concretarlos y dictaminarlos y queremos que se eleven al pleno del mes de mayo, en el que definitivamente pondremos en marcha medidas complementarias a todas las que hemos puesto en marcha ya. Bueno, nuestros caminos, parques, sí que les ha sentado bien este confinamiento y están desbordados. Se está actuando también en ello, ahora que ya se permite pasear y demás. Algunos están, bueno, totalmente hechos unas sedas, si me permite la expresión. Por otro lado, también, bueno, pues esa suya al santuario y aprovecho para preguntarle por el agua al santuario. Bueno, ¿cómo van estos asuntos, alcalde? Bueno, pues estamos haciendo una valoración de la situación en la que se encuentran los caminos. Ahora mismo el concejal de Agricultura estaba recopilando los diferentes presupuestos para realizar una actuación inmediata y en aquellas infraestructuras que no son responsabilidad directa nuestra lo hemos puesto en conocimiento de la Administración oportuna, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con la Mota. Eso todo forma parte del plan de puesta a punto de la ciudad. Es verdad que ha coincidido a estos días en que hemos estado confinados con días de lluvia y en primavera y eso ha hecho que la naturaleza se desborde, ¿verdad? Y en algunos sitios pues tengamos incluso caminos intransitables. Bueno, forma parte de ese plan de puesta a punto y desde luego lo vamos a abordar en los próximos días. Y efectivamente subimos al santuario, tuvimos la ocasión de estar en el santuario el día de la misa del domingo de Romería. Además, con una pequeña anécdota que nos ocurrió, que dijimos vamos a ver cómo está la obra y no encontrábamos nada. Y no encontrábamos nada porque ya se han realizado todas las conducciones, porque ya están enterradas, porque ya están terminadas prácticamente. Incluso se ha hecho la cimentación de donde estarán ubicados las depuradoras y los depósitos. Los depósitos están finalizados. La maquinaria de depuración también está adquirida y a disposición de la diputación. Y según la reunión que mantuve con el diputado de Servicios Municipales, con José Luis Hidalgo el pasado lunes, parece que tenemos ya más o menos una fecha estimada de finalización de la obra, que será el mes de junio, momento en el que tendremos que iniciar las pruebas de los diferentes equipos. Ahora un periodo transitorio de pruebas. Y a la vez, pues también estamos trabajando con la Diputación Provincial para poner en marcha las tasas para cobrar el agua en el santuario. Una vez que es potable también tendrá que haber una tasa, igual que se paga en Andújar, para poner el servicio en marcha lo antes posible. Y a ver si quisiera Dios que esta vez pudiéramos conseguir que el agua potable en el santuario sea una realidad, porque llevamos décadas detrás de este proyecto y la verdad es que no han sido pocos los inconvenientes que hemos tenido que salvar en los últimos años. Recuerda que incluso la obra se adjudicó en una primera ocasión por parte de la Diputación, quebró la empresa, hubo que acabar con el proceso, teníamos una subvención nominativa de la Junta de Andalucía de un tercio de la financiación que, como se alargaron los plazos, no ha llegado al final al Ayuntamiento. La Diputación se lo tuvo que adjudicar a otra empresa. No obstante, nosotros esperamos que la Junta de Andalucía cumpla con su compromiso y encuentre la forma de aportar el tercio al que se comprometió. Pero bueno, con todos los obstáculos del mundo, la obra parece ser que se va a terminar y que pronto tendremos agua potable en el santuario. Muy buena noticia. Es un asunto que es muy esperado, necesario y deseado, no solamente por la ciudadanía, también las personas que prácticamente viven de forma habitual. Y, desde luego, para recibir a esos cientos de miles de personas que llegan a lo largo de todo el año. De aquí, bueno, pues siempre hemos comentado y estamos convencidos, y es así, que nuestra sierra tiene un gran potencial cinegético que se podría explotar de cara al turismo. Quizá, alcalde, pueda ser una ocasión, puesto que, bueno, las masificaciones de momento parece que no son del todo convincentes a la ciudadanía en general y, desde luego, cuando elegimos destino turístico. ¿Puede ser un buen momento para el despegue de este turismo en nuestra sierra, en nuestro parque natural? ¿Se va a seguir reivindicando? Pues piensa, fíjate, tengo información y datos de los últimos días. La sociedad siempre va por delante de las Administraciones. Y ha habido un incremento exponencial del número de reservas en establecimientos en la sierra, en los distintos establecimientos que se comercializan bien de forma individual o bien de forma colectiva. Evidentemente, esto a lo mejor forma parte de la nueva normalidad, esa de la que tanto se habla. Pero sí que es cierto que ha habido una iniciativa apresurada de muchísima gente, pensando en las posibles vacaciones de este año, de escaparse a sitios como la Sierra de Andújar. Son lugares, desde luego, privilegiados para en momentos como este, en plena naturaleza, donde parece que este virus no ha tenido la incidencia que tiene en las grandes ciudades. Eso está claro, es más que evidente. Y, sin lugar a dudas, es una de las reivindicaciones que ya habíamos hecho a lo largo del tiempo, pero que puede cobrar mucho más sentido a partir de ahora. Estamos en un momento en el que, evidentemente, el futuro que tenemos por delante vamos a tener que contar con apoyos para superarlo. Los ayuntamientos a solas no vamos a poder afrontar esta nueva realidad. Yo creo que todo el mundo es consciente de eso. De hecho, desde la Unión Europea, donde parecía en estos últimos años que era tan difícil ponerse de acuerdo y entender que, en determinados momentos, se necesitaba el apoyo de las instituciones. Parece que están concretando ya un fondo de inversión importante para los países más afectados por el COVID-19. También el Banco Central Europeo está relajando las condiciones en las que pone dinero en circulación. Parece que se pueden flexibilizar también los criterios que, desde ahora, se estaban imponiendo desde Europa a los diferentes gobiernos. Y, en cascada, eso tiene que suponer que contemos con el respaldo del Gobierno de España y también con la Junta de Andalucía y, evidentemente, la Diputación Provincial para poner en marcha medidas extraordinarias que nos permitan volver a la normalidad cuanto antes. Está claro que hemos tenido un frenado en seco de la economía. Eso va a suponer una caída del PIB brutal y un aumento del desempleo en Andújar, que, fíjate, solamente en el mes y pico que llevamos confinados ha supuesto volver a valores del año 2015. Tenemos ahora mismo la misma… Llevábamos desde el año 2015 mejorando las cifras de desempleo y ahora ya estamos en las mismas circunstancias que en abril del 2015. Y, evidentemente, esto va a requerir esfuerzos extraordinarios y yo lo que espero es que estas inversiones se canalicen hacia iniciativas que vayan en la dirección de aprovechar nuestros recursos naturales y apostar por aquellos entornos seguros, por aquellas reivindicaciones que llevamos haciendo a lo largo de mucho tiempo y que van en una línea de un planeta mucho más equilibrado y un planeta mucho más sostenible, que creo que es una clave fundamental que habrá que tener en cuenta y que en muchas ocasiones ha sido desatendida en el pasado. Bueno, totalmente. Alcalde, bajamos un poquito más del santuario y, bueno, antes de llegar a Andújar está el Seminario de los Padres Paules, otro de los grandes proyectos necesario también. Hemos visto, bueno, distintos escenarios, desde luego, por suerte, aquí en Andújar no, pero sí en otras ciudades en las que las residencias, todo esto, bueno, parece que no estaba del todo como es posible. Hay un gran proyecto para el Seminario de los Padres Paules. ¿Cómo va? Bueno, pues la obra se inició en un momento crítico, pero importante en el sentido de que pudo iniciarse a pesar de la influencia del COVID-19. Se tuvo que interrumpir en el momento en el que se prohibieron las obras, pero la Fundación Guida Agricular la ha retomado. Las obras van a un ritmo realmente espectacular. Probablemente estamos hablando, si se cumplen los plazos, de que el conjunto del centro socioasistencial pudiera estar terminado en el mes de agosto, si todo se desarrolla con normalidad. Y, evidentemente, eso va a permitir permitir al pueblo de Andújar también permitir disponer de otro recurso necesario, demandado, que hasta ahora hay familias de Andújar que tienen que desplazarse a otros municipios para que sus mayores puedan estar atendidos en una residencia. Y vamos a contar con, en una primera etapa, 120 plazas de residencia al más, ¿no? Yo creo que es importante no solamente por los puestos de trabajo que va a generar una vez que esté en funcionamiento, sino porque ahora, en un momento tan dramático, en un momento tan difícil, pues hay trabajadores y trabajadoras de Andújar que están pudiendo mantener una mínima normalidad en su familia y también empresas locales, que son las que están colaborando con la ejecución de la obra, ¿no? Y, por supuesto, no puedo dejar de romper una lanza y destacar nuevamente el papel que se ha hecho en las residencias de mayores y en las residencias de discapacitados en Andújar. Las cosas no suelen ser casuales. Es verdad que hemos tenido que ver en televisión y escuchar noticias verdaderamente dramáticas, pero noticias que no se han producido en nuestra localidad. Y cuando yo digo que las cosas no son casuales, lo digo porque yo creo que el trabajo que se ha hecho a lo largo de todo el tiempo en la atención social que se hace a los mayores que están en la residencia o a las personas con discapacidad que están en las residencias son las que a bien seguro habrán garantizado las condiciones de seguridad también durante esta pandemia. Y quiero felicitar a los responsables de las diferentes residencias y centros de discapacitados, a la dirección, a sus trabajadores y trabajadoras y, una vez más, trasladar a las familias lo que nos trasladan ellos, ¿no? Un mensaje de tranquilidad de que sus mayores están atendidos, de que las personas con discapacidad que están en los centros están atendidos y eso es una muestra de que hay muchas formas de hacer las cosas y espero que el nuevo recurso que se ponga en marcha también en el seminario sea un ejemplo no solamente en esta cuestión sino también en otras, porque es un centro ambicioso que pretende ser una referencia no solamente en Andújar, en la provincia, sino también en el conjunto de Andalucía. Parece que aquí, bueno, pues no hemos perdido el tren, todo lo contrario, son asuntos que desde luego van a ser muy positivos en el momento que comiencen a funcionar en Andújar y hemos tenido suerte y trabajo, ¿no? La suerte no viene solamente sola. Es cierto que en nuestra ciudad podemos, bueno, pues sentirnos orgullosos de que no ha ocurrido, pues, aquello que usted hace referencia en otros lugares, que además tanto ha dolido a la sociedad en general. Pero, alcalde, el asunto del ferrocarril en Andújar sí que preocupa a la ciudadanía. ¿Hay alguna noticia de que podamos perder el que esa parada que hace el talgo pueda dejarse de hacer también en Andújar? ¿Qué sabe de este asunto? Bueno, pues, lo que sé que tan pronto tuve conocimiento de la noticia, pues, hable con el presidente de la diputación, que también es secretario general del Partido Socialista en la provincia de Jaén y me transmitió en primera persona que había tenido ya contacto con el secretario de Estado y que le había confirmado que esa información no era real. Evidentemente todos nos quedaremos mucho más tranquilos cuando lo confirme el propio Gobierno de España, pero como estoy haciendo en toda esta crisis, ¿no? Yo creo que en estos momentos, desde luego, evidentemente sería el primero en encabezar cualquier reivindicación que se hiciera frente a un recorte de esa naturaleza. Pero, evidentemente, y como estamos haciendo a lo largo de esta crisis, porque en esta crisis los políticos también tenemos que tener una sensibilidad especial, creo yo, como el conjunto de la ciudadanía. Y, bueno, pues, alterar innecesariamente o crispar innecesariamente los ánimos de la gente no conduce absolutamente a nada. Yo creo que es bastante más constructivo, primero, confirmar la información, pediría explicaciones a las Administraciones responsables, que en este caso nos trasladan, que no es cierto. Si no fuera cierto, pues, es una polémica que no tiene sentido y que dejamos aparcada, evidentemente. Y, si fuera cierto, pues, tiempo habrá para realizar las reivindicaciones y las gestiones oportunas, ¿no? Pero, bueno, si el secretario de Estado ha trasladado esa información al presidente de la Diputación, pues, yo quiero creer en sus palabras y creo que eso no va a ser una realidad. Y, desde luego, lo que nos vamos a hacer es dedicarnos a polemizar con todo el trabajo que tenemos por delante. Bueno, pues, lo que sí es importante, yo creo que deberíamos de coger todas las buenas notas de que tenemos que salir reforzados, sí o sí. Si de esta no salimos reforzados, es que nos va a costar trabajo continuar. Así que, desde luego, que desde aquí también una llamada a toda la sociedad en general, también a toda la clase política, a todos los grupos, porque, bueno, pues, estamos viviendo momentos difíciles que, bueno, insisto, deben de darnos esa lección necesaria para poder continuar. O sea, que seamos un poquito más responsables. Esa petición yo creo que nunca viene mal, más si en estos momentos. Y, desde luego, que sí que me sumo a sus palabras para que las administraciones, bueno, pues, de una vez por todas se den la mano. La sociedad también y, bueno, pues, este planeta que pueda seguir funcionando mínimamente como lo viene funcionando, lo hace en los últimos años, si bien tenemos mucho que mejorar. En este sentido, alcalde, bueno, pues, también un poco tocar el tema del medio ambiente en Andújar, el paso del río por la ciudad. Ha llovido bien. La verdad que esta primavera parece que es distinta a la última, de los últimos años. Pero, bueno, habrá que seguir tomando medidas de actuación sobre nuestros ríos y preguntar un poquito también en general en cuanto a la fauna, a la vegetación de la ciudad. ¿Hay novedades importantes? ¿Cómo está este asunto? Bueno, pero ¿te refieres a los propios espacios públicos? Bueno, pues, en los espacios públicos, antes hemos hablado de los caminos, nos quedaban los parques. Sí, los parques formarán parte de las actuaciones que llevaremos a cabo en ese plan de apuesta a punto de la ciudad. De hecho, se ha procedido a la contratación de una brigada especial que va a atender los principales espacios públicos de la ciudad, que creo que se han incorporado en el día de hoy. Hoy estaban haciendo los pertinentes cursos de seguridad y salud y, a partir del lunes, van a empezar a trabajar por zonas, atendiendo primero a los espacios de mayor afluencia. Y, claro, lo que tenemos que intentar es que vuelvan a la normalidad cuanto antes. De todas formas, hay trabajos que no se han dejado de hacer en ningún momento. Sabes que estamos con el plan de desinsectación desde hace semanas, desde el alcantarillado, con el plan de derratización también desde hace semanas. Y, evidentemente, esta brigada que se incorpora ahora va a pasar a reforzar el próximo lunes. Van a empezar a trabajar, a reforzar estos trabajos, para que cuando los chicos y las chicas puedan volver a los parques lo hagan en las máximas condiciones de seguridad. Está claro que ha habido momentos en los cuales las prioridades eran otras, porque ha habido un momento en el que estábamos inmersos en ese proceso de desinfección que se sigue manteniendo y que era la principal prioridad. Pero desde hace semanas ya venimos planificando este trabajo de vuelta a la normalidad en lo que hemos denominado un plan de puesta a punto que incorporará, entre otros, la atención a los espacios públicos, a los parques y jardines de la ciudad, para que podamos disfrutarlos cuanto antes. Incluso hay actuaciones, como te he dicho, no sé si te lo he dicho ya, por ejemplo, el vallado desde el Val se está desarrollando, se está ejecutando en estos mismos momentos. Yo creo que los próximos días ya quedarán total y absolutamente terminados. Y lo que esperamos es que cuando finalmente se puedan utilizar también los parques infantiles, pues los espacios públicos de Andújar luzcan en perfectas condiciones. Yo creo que cuando volvamos a la normalidad, que sea una normalidad lo más normal posible. A ver si nos podemos olvidar de la nueva normalidad, esa de la que tanto se habla, que a mí personalmente no me gusta. A mí me gustaría volver a la normalidad, no a la nueva normalidad. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pues un lugar también muy frecuente de paseo y de disfrute está siendo la mota. Bueno, está siendo en los últimos años la mota de Andújar. ¿Cómo se encuentra también esta plataforma que tenemos en Andújar, que está preocupada también por nuestro río Guadalquivir, por esos lodos acumulados, porque se mantengan las actuaciones necesarias? ¿Cómo va este asunto, alcalde? Bueno, pues la mota es una cuestión meramente de mantenimiento que hemos trasladado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y espero que nos atiendan de forma inmediata. En otras ocasiones hemos procedido a hacerlo desde el ayuntamiento. Bueno, estamos viendo exactamente cómo proceder y en comunicación con ellos y espero que el mantenimiento de la mota quede resuelto en los próximos días. El otro es un tema más complejo, un tema en el que ha sido pública y notoria nuestro desencuentro con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con la que hasta el día de hoy no hemos podido llegar a un entendimiento, hasta tal punto que nos ha llevado a los tribunales, nos ha llevado al ayuntamiento a que ponga una demanda ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y sigo diciendo lo mismo que he dicho siempre. Yo creo que la actuación de la Confederación no ha respondido a las exigencias que desde Andújar le hemos planteado. Sabemos que se estaba trabajando antes de que estallara la crisis del COVID-19 en un planteamiento que iban a hacer al ayuntamiento de Andújar. En cualquier caso, nosotros vamos a mantener nuestras reivindicaciones. A la problemática del paso del riego alquivir por la ciudad de Andújar hay que buscarle una solución definitiva. Tenemos que salir de esa espiral en la que cada diez años vamos haciendo un estudio que después se queda en nada o no se completa del todo y el problema sigue persistiendo. Y mientras no nos den una respuesta adecuada a las reivindicaciones que estamos haciendo desde Andújar, pues mantendremos ese pleito en los juzgados y vamos a utilizar todas las vías posibles para exigir a las administraciones competentes que estemos seguros. Que es que no estamos pidiendo otra cosa, que lo que estamos pidiendo es que estemos seguros, lo más seguros posible. Y somos plenamente conscientes de que es un tema complejo, pero igual que somos conscientes de que es un tema complejo, somos conscientes de que soluciones hay. Y si soluciones las hay y las ha habido para otros sitios, las tiene que haber para Andújar. Para ir finalizando, alcalde, bueno, pues en este periodo ya en el que podemos salir, podemos disfrutar un poquito de aquello que tanto hemos añorado en este tiempo de confinamiento, ¿qué normas así generales deberíamos tener más en cuenta? Bueno, pues tenemos espacios, lugares muy cercanos a la ciudad, donde, bueno, pues los paseos y ese carril y bici, pero es importante guardar esa distancia y en las medidas más, puesto que estamos en un periodo en el que nos estamos jugando mucho realmente. Sí, no, yo lo que le diría al conjunto de la población de Andújar, pero vamos, la gente lo sabe y de forma genérica nos hemos comportado bien y hemos sido capaces todos trabajando en equipo de impedir que el virus se propague. Es decir, que yo creo que lo que voy a decir ahora, la mayoría de la gente de Andújar, la gran mayoría, lo tiene perfectamente presente, ¿no? Y lo que voy a decir es que esto no se ha terminado, que seamos conscientes de que esto no se ha terminado y que seamos conscientes de que lo que no podemos hacer es dar pasos hacia atrás. Y que seamos conscientes también de una cosa, que ya hemos superado lo más duro. Lo más duro era quedarse en casa sin hacer nada, que era lo que nos pedían en esos momentos iniciales, ¿no? Y que es un periodo que se ha prolongado durante tanto tiempo. Ahora es bastante más fácil cumplir con las normas, porque ahora se ha relajado todo tanto que prácticamente todo el mundo, por una razón u otra, a una hora u otra, puede salir de su casa, ¿no? Pero a la vez es mucho más fácil cumplir las normas. Lo único que nos están pidiendo es que mantengamos la distancia social, que tengamos medidas de protección individual cuando tengamos que romper ese distanciamiento social, que nuestros comerciantes utilicen los equipos de protección, las mascarillas y los guantes, que cuando vayamos a un comercio pensemos también en quién nos atiende y nosotros también garanticemos que vamos protegidos. Y, bueno, lo que tenemos que intentar evitar son comportamientos irresponsables, pero por nuestra propia salud. No porque lo diga nadie, ¿no? Sino porque haciéndolo primero nos estaremos protegiendo a nosotros mismos, a nuestra familia y al conjunto de los vecinos y las vecinas, porque es que al final si hubiera un brote o si hubiera un rebrote puede afectar a toda la población, puede afectar a tu familia, puede afectar a toda la población, ¿no? Con lo cual, ahora que es más fácil, pues vamos a seguir haciendo ese pequeño esfuerzo para terminar de controlar la expansión del virus, ¿no? Y lo que tenemos que evitar es, pues, por ejemplo, no sé, algunas imágenes que hemos visto de grupos de adolescentes paseando por nuestra ciudad. Bueno, pues hay que apelar a la responsabilidad de los adolescentes y a la responsabilidad de los padres, porque los chicos pueden salir, pero tienen que respetar esas condiciones y pensemos que lo que está en juego es su salud, ¿no? O determinadas aglomeraciones que se producen en momentos puntuales, ¿no? Y en todo esto hay una clave fundamental, porque hasta el respecto de las normas de confinamiento quizá era más importante el papel que jugaba policía local o los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Pero en esta etapa en la que hay tantas excepciones y todo el mundo, de una forma u otra, puede salir a la calle, el papel de control ya no es tan importante y lo que es más importante que cualquier cosa es más, es determinante, de eso depende que lo hagamos bien o que lo hagamos mal, es nuestra responsabilidad individual. Si nosotros cumplimos, lo conseguimos. Si no cumplimos, si cada uno aporta positivamente, lo vamos a conseguir. Si cada uno se toma un pequeño margen para incumplir la norma pensando en que no va a pasar nada, pues quizás nos relajemos más de la cuenta y lo que hacemos es un paso atrás. Pues eso es lo que tenemos que impedir, dar pasos atrás, porque yo no voy a decirle a nadie lo que ha supuesto y lo que está suponiendo esto para la gente de nuestro pueblo y para la gente de toda España. Esto es un mazazo impresionante lo que ha sufrido, primero, el conjunto de la ciudadanía, también el mazazo impresionante lo que ha sufrido nuestra economía. La dimensión de este problema es enorme y, desde luego, lo que no podemos permitirnos es tener que volver a unas condiciones de confinamiento anteriores, porque eso ya nos dejaría en una situación al borde del abismo. Entonces, eso es lo que está en juego. Y la clave es la responsabilidad individual. Entonces, pues yo creo que todo el mundo eso lo entiende y, de hecho, es verdad que uno sale a la calle y ve algunas imágenes que no se deberían de producir. Pero también es verdad que estamos en una ciudad de más de 37.000 habitantes, que estamos en una ciudad mediana y que esa no es la norma general, que puede pasar en determinados sitios, pero que, en términos generales, la gente se está comportando bien. Y también decir que, mientras tanto, policía local y fuerza y cuerpo de seguridad del Estado siguen controlando y siguen levantando actas de sanción cuando encuentran un comportamiento irresponsable. Pero esta nueva etapa que afrontamos ahora, al menos, nos permite tener la esperanza de que ya estamos trabajando por recuperar la normalidad. Es bastante más sencillo cumplir las normas y, por lo tanto, si hemos superado lo más duro y lo más difícil, también vamos a superar esto. Tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo adicional y tenemos que guardar energía para afrontar el reto de recuperar la normalidad económica cuanto antes. Bueno, somos muchos los que se preguntan también ese calendario de actividades, de fiestas, incluso… Bueno, estamos hablando ya, pues, inmersos en verano, que desde el Ayuntamiento de Andújar, desde otras instituciones están programadas. Quizás sea un poquito precipitado decir algo, pero ¿tiene usted alguna información de si se van a poder desarrollar alguna de ellas o quizás sea el tiempo el que nos irá respondiendo a esta cuestión? Bueno, lo que vamos teniendo información es de las diferentes fases de la desescalada y de la posibilidad de organizar según qué evento en determinadas circunstancias. Pero circunstancias pues que hasta el día 25 de mayo, pues, por ejemplo, impedirían que pudiéramos celebrar nuestra feria. Y más allá del 25 de mayo no tenemos nada por escrito, ¿no? También suelo pedir prudencia durante estos días porque si algo nos ha enseñado la gestión de esta crisis es primero a que hay que esperar a que las cosas estén por escrito y después tomar las decisiones porque si no puede ser uno imprudente pasarse de largo o quedarse corto. Entonces, es mejor ponerle mucho sentido común, analizarlo con todo el personal cualificado que uno tiene y, además, pedir opinión fuera, que también viene bien. Escuchar a empresarios, escuchar a representantes de la sociedad. La verdad es que para dar cualquier paso esa información viene muy bien. Y ser los primeros en tomar decisiones no suele ser la mejor de las ideas. Es decir, que si hay que tomar una decisión un día después, pues se toma la decisión un día después, pero con toda la garantía. Donde hemos esperado tanto tiempo, podemos esperar un día más, ¿no? La prudencia yo creo que debe guiar todas nuestras actuaciones y así lo estamos haciendo. Y, evidentemente, me pregunta por unas circunstancias pues que todavía no tenemos claro. No tenemos claro, pero no la tenemos clara ni en Andújar ni la tenemos clara en ningún sitio, ¿no? Sé que, por ejemplo, hay noticias como, por ejemplo, el hecho de que la posibilidad de que se celebren dos grandes premios de motociclismo de Jerez este año, ¿no? Pues me imagino que lo que se estará es evaluando la posibilidad. Hay que estar haciendo gestiones, al igual que desde el Ayuntamiento de Andújar, pues evidentemente no estamos renunciando, no hemos renunciado todavía a organizar la feria de septiembre. Si la podemos celebrar, aunque sea en condiciones extraordinarias, la vamos a celebrar. Y está todo preparado, ¿no? Pero todavía no creo que nadie pueda confirmar a ciencia cierta cómo se van a producir las cosas, porque es que date cuenta que las comunidades autónomas están pidiendo permisos al Gobierno de España semana a semana para pasar a la siguiente fase. Entonces, si no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar dentro de dos semanas, ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar en septiembre, no? Entonces, es difícil. Tenemos que estar trabajando con la prudencia de mantener los dispositivos preparados para el caso en que se celebren. Además, habrá que incorporar las excepciones que se pongan en marcha y las trabajando en el día a día para que, cuando llegue el momento, nos pille preparados, ¿no? Muchísimas gracias, alcalde. Y, bueno, pues, si tiene algo más que añadir que, bueno, que se nos haya pasado por alto, le dejamos un espacio por sí. Bueno, pues yo, una vez más, agradecer el trabajo que están haciendo los medios de comunicación, que está siendo vital, absolutamente fundamental. En unos momentos como este, uno de los recursos más preciados por parte de la ciudadanía es la información y la información de la gente en la que confía. Y, por eso, los medios locales jugáis un papel absolutamente fundamental. Un papel que, además, ha sido constructivo y que ha ayudado no solamente a difundir información relevante, sino también a confortar, de alguna manera, el estado mental de la gente, que también es igualmente importante, ¿no? Porque hay personas, y me estoy acordando, por ejemplo, a los más de mil personas que vivían solas, que hemos llamado desde el ayuntamiento, que, por ejemplo, pues nos trasladaban que su única ventana al mundo eran las pantallas de televisión y, en algunos casos, pues la televisión local, ¿no? Que es lo que le ha permitido afrontar esta etapa tan difícil en soledad, ¿no? Imaginaros lo que ha podido ser para una persona mayor que vive sola 45 días de confinamiento en las circunstancias y en las condiciones en las que hemos estado viviendo, ¿no? Sobreviviendo o superando los días uno tras otro. Entonces, quiero agradecer el trabajo que habéis hecho y que va a ser fundamental también en la nueva etapa que nos viene por delante. Y trasladarle al conjunto de la ciudadanía que, desde el ayuntamiento, toda la corporación, todos estamos pensando ya en el futuro y que, más que nunca, resulta importante trabajar de forma coordinada, de forma conjunta, codo con codo. Así lo estamos percibiendo ya en los trabajos que estamos haciendo con los baristas, con los hosteleros y con los diferentes sectores de actividad con los que estamos trabajando. Que estamos trabajando para dibujar el mañana, pero también el futuro en el medio y en el largo plazo. Y que, mientras tanto, lo que va a determinar absolutamente la diferencia entre el éxito y el fracaso va a ser la responsabilidad individual de nuestro comportamiento en el día a día, que sí que es vital para que cuanto antes podamos afrontar los retos económicos que se van a presentar y donde van a ser absolutamente fundamentales el apoyo y el respaldo del resto de las administraciones públicas, porque los ayuntamientos solos no vamos a poder. Entonces, yo sí que es cierto que todo el equipo de gobierno nos encontramos ya en una fase en la que dedicamos mucho más tiempo al futuro que al presente, porque el presente yo creo que lo hemos dominado y, si contamos con esa responsabilidad individual, vamos a terminar venciendo al virus. Y tenemos ya la cabeza puesta con toda la esperanza del mundo, con toda la ilusión y el convencimiento de que saldremos en ese futuro más inmediato que todos tendremos que afrontar de la mejor manera posible. Gracias, alcalde. A ustedes muchísimas gracias también por la atención que nos han prestado. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Maricamén. Gracias.